En lo juro no sonrío, verá lo que parece, pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Con su rito y mi alegría, todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada No, 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 no Venimos pues a grabar un ratito Sí 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 ¡Vamos! 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 Chao, 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 compañero, que me contigo, porque me siento aquí por ti. ¡Vamos! 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 Quiero el dinero desolado, por costales le pagan al mes. Quiero que estoy en el ser precario, con la joya que brilla en su pecho. En los años no ven diferente, se ha acabado en todo su despisto. No recuerdo que no es nada, no es nada, no es nada, no es nada. No me siento, no lo abancho, pero el moro de caer en la vaca, a los árboles más carajo, y regresa con un tijeral, el residuo de la gente desde arriba, y los muebles más carajo. Y regresa a la zona de la vaca, a los árboles más carajo, y regresa con un ratón de vacas, y regresa con el botón, y regresa con un tijeral, el vino más carajo, y regresa con un tijeral, el vino más carajo, y regresa con un tijeral, el vino más carajo. ¡Ya está la necesidad, mi papá! ¡Cuántos de ustedes se branca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!